Me gusta porque Laurita siempre discreta dice Ay, la llamaron a Carmen, no me animé a hablarlo ni con Rottenberg Y viene Carmen y dice, no, me llamó Laurita Soy Carmen Marcato Carmen no te miente nunca Carmen va con la verdad Bueno, acabé que dicen ¿Me estás restando? No, bueno, pero Carmen, a ver ¿Cómo andás? ¿Te vas a laburar con Laurita? Y yo quisiera, me encanta, me encanta que hayan pensado en mí, me encanta el ofrecimiento Hoy se decide, por sí o por no Yo tengo muchas fechas tomadas por los shows que hago por el país Además tengo escalones Tengo todo el día ocupado Tendrán que ir a la mañana No, a la mañana tener la tele, no podés Tengo que estudiar, tengo que ensayar Y después tengo que hacer la función a la noche Y después a cuatro y media me despierto Hablamos con Laurita y ella está chocha con la idea Porque dice, nunca trabajé con Carmen Ah, no, nunca trabajamos juntas No me faltan ganas, al contrario, estoy feliz Pero es un problema de horarios y de tiempos y compromisos La balanza, en este momento El tema es que yo cuando doy palabra la cumplo Y entonces tengo muchos compromisos que cumplir Pero tenés ganas de reprogramar, vas a plantear a ver Ya reprogramamos varios shows Habría que ver si puedo hacerlo Y escalones, yo tendría que dejar escalones Si yo voy a dejar escalones, me duele el alma Te lo digo y ya me duele ¿Y el personaje que viste en Costita, te gustó? Sí, la hacía bárbaro Bueno, a mí me gusta Costita Me parece talentosa, me parece muy inteligente Muy inteligente, capaz Y bueno, yo sería otra Son distintos los personajes Porque es distinta la personalidad de laburar Esa es la información que trasciende Viste también otras cuestiones que tienen que ver con Algunos excesos relacionados al alcohol Yo nunca supe Ese había sido el conflicto Yo no tengo idea Además, cuando a mí me llaman Yo no pregunto Porque sí, sí quiero Hablé, le dejé una carta enorme Y me contestó Se lo dejé muy temprano en la mañana Sé que se levanta temprano Que va a la radio Y después me contestó hermosas palabras Que se sentían felices Que yo le diga Bueno, todo lo que le dije cuando la vi En Legalmente Rubia No, yo no Se va porque está cansada Eso me quedó y eso lo que sé Está buena esa Bueno Vamos a empezar Carmencita Que tiene que estudiar Lo que pasa es que Si Costa tiene mucho trabajo Imaginate Carmen Sí, Carmen Carmen también Hace tele temprano Hace tele a la tarde Que graba con Guido Hace su show con Transfrapé Ah, claro Que me dijo que Me dijeron Me dijo no, no hablé con ella Bueno, no, no hablé con ella Me dijeron que gana mucha, mucha plata Con lo de Transfrapé Transfrapé, sí Carmencita Le va muy bien Me va muy bien Quiero que están en multiespacio Pero también deben estar de giras Trabajando La están laburando Hablando de comedias Estoy creando de más